hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo venimos el día de hoy a una quedada aquí en forum bueno estábamos llegando ahorita que ya está en la zona donde vamos a estar sentados les enseñó qué tal está todo hoy te estoy estrenando outfit porque me regaló esta playera mi hermana ayer está bastante cool me gustó mucho así que ahorita nos vemos llegando ya había una cuanta gente sentada y sentí bonito después de tantos años volver a las quedadas aquí me senté con unos chicos que no conocía pero me agradaron luego de un ratito fueron llegando mis amigos y nos pusimos a armar cubitos es que es distinto o xcube a mí también a mí también me gusta hay un banco de la voz de tráfono a mí a mí a mí No, 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 no. Luego, Samuel y Valentín se echaron un team blind, lográndolo hacer en menos de un minuto. Y llegó el momento más esperado para mí de esta quedada, empezar a prender blind. Aquí Lore me ayudó a poner las letras a un 3x3 que traje especial para esto. Ya iba, estoy aprendiendo blind con mi amiga. Ya acabé lo que son las esquinas. Ahorita estoy siendo blind pero viendo. Ya aquí tenemos el cubo listo con las letras para irlo aprendiendo. Ahora vamos a hacer las aristas y ya después seguir practicando a ver qué tal. Al final fue el momento en que a todos nos dio hambre y compramos una pizza. Me gustó mucho esta pequeña convivencia, conocí gente nueva, me atraje aún más al blind y hasta un chico me dijo que ve el canal. Esto me parece increíble. Espero que pronto haya más quedadas y así poder seguir compartiendo con mis amigos este hobby tan hermoso. Hasta aquí este pequeño video. Nos vamos a poner un nuevo algoritmo o conocer un nuevo método o simplemente armando un cubo interesante. Recuerda seguirme en mis redes sociales, te las dejo en la cajita de la descripción. Regálame tu like si te gustó el video, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Comparte con tus amigos que les gusten las quedadas. Nos vemos en un próximo video. Bye.